Hola a todos, en el momento crónico de hoy vamos a hablar sobre la formulación W, gránobos dispersables en agua. Esta es una formulación sólida compuesta por gránobos los cuales se dispersan rápidamente a ser agregados a los ventrículos de estación, generando una suspensión de partículas en el agua. Entre estos beneficios se encuentran baja generación de niebla de cuerpo durante la manipulación, reduciendo los riesgos de salud para los agricultores, adición de alto contenido de ingredientes activos hasta 90%, por ejemplo, y no existen problemas con la formación de cristales o sedimentación, lo que puede ocurrir en otras formulaciones. Mostraré rápidamente cómo es el desarrollo de gránobos. Envolucra cinco pasos principales. Primero, la mezcla de materiales sólidos en forma de pulpo y pino para facilitar la homogenización. La molienda de los componentes es importante. Después, la conversión de este polvo a una pasta extruible mediante la adición de agua. Esta pasta es inserida en la extrusora para la formación de los gránulos, secando de los gránulos en un lecho fluidizado, deduciendo el contenido de agua por debajo del 2%. Y la evaluación de los gránulos, según los parámetros de apertura, suspensibilidad y estabilidad, según el estándar seleccionado. Para conocer más detalles sobre las funcionalidades de las formulaciones de W3, permanezca atento a nuestro canal y visite nuestro sitio web, donde brindemos un material completo sobre nuestras formulaciones. Gracias por participar en otro momento de propiedad y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!